¡Vamos a quedarnos aquí! ¡Vamos a quedarnos aquí! ¡Porque somos más que la patrulla! ¡Los polis ya están aquí! ¡No les digas el rato que dejen semollas! ¡Neustaquia! ¡Por favor, barres! ¡Ven esa casa! ¡Tú a mí me mata! ¡Ven con la para mejor con chelo y chacalaca! ¡Una maluca, buca y un litro de ron! ¡En mi maquinón y en la cabeza dos melón! ¡Lon azul y tu enchata! ¡Lon chacalón, chome! ¡Y oyendo Ray tu bachata! ¡Rico de cuna, machata! ¡Hacamos en la verdadera planta! ¡Llega tu monstruo, güey! ¡Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esta vagina! ¡Yo voy a seguir bebiendo porque me gusta esta vagina! ¡Yo voy a seguir bebiendo! ¡Iצם rechнет y destruye! ¡Yo voy a seguir bebiendo! ¡Yo voy a seguir! ¡Suscríbete!